hola a todos y bienvenidos a irule tv hoy tenemos un videito muy muy corto porque me lo han preguntado en redes sociales así que yo dije bueno hago un vídeo y el que esté interesado que lo vea porque sí creo que es muy importante ya que ha estado muy muy fuerte el rumor de que vamos a tener trae light princess hd en la switch háganme el favor ya están aseverando que vamos a tener trae light princess hd en en un juego en el verano de este año a caray híjole como si el hd fue en wii u si mal no recuerdo no fue y fue en 2016 o sea hace cuatro años cinco hace seis siete años salió es muy pronto no para una remasterización es lo que yo creo no sé ustedes se me hace demasiado pronto igual de wind waker hd también salió para la wii u creo que es muy pronto yo sé y quiero comentarlo aquí en en este vídeo que ella un huma ha prometido desde hace buen buen rato que cada año habrá un juego de legend of zelda y así se ha cumplido yo sé que ustedes no les ha gustado mucho pero si se ha cumplido en 2014 en 2013 salió a ver sin sin leer nada a ver si muy conocedor no de los juegos vamos a ver si es cierto así pura memoria en 2013 fue a link between worlds y luego en 2014 fue un hyrule warriors age of calamity y es allí cuando yo les digo ustedes no les ha gustado mucho que se haya cumplido esto porque pues un hyrule warriors no les gusta a muchas personas pero pues si hubo un juego no ese año en 2015 creo que fue mayores más hd si no 3d se llama mayores más 3d para la nintendo 3ds la 3ds también sí pues el juego es un juego y que ya había salido nada nuevo bueno ya me cayó porque sí sí tiene 23 salitas no pero bueno y aparte pues mejores gráficos y todo eso pero en el sentido de un celda de mesa no que nos invite a todos a comer y con después no 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 lo es a pesar de que fue pedidísimo ese mayores más que 3d también está trip for heroes por ahí que ese sí es un juego original en 2016 les comento que es que salió soy la princesa hd en 2017 fue breath of the wild en 2018 salió este port de la edición definitiva de hyrule warriors para la nintendo switch que a mí me encantó ese juego en 2019 salió también otro port que también me gustó muchísimo links awakening para la nintendo switch en 2020 sale age of calamity la era de el cataclismo en un formato de hyrule warriors en un museo que también lo adoro lloré lloré un millón de veces jugándolo esto fue en 2020 para la nintendo switch en 2021 tuvimos este juego de skyward sword hd y en 2022 falta uno yo no sé yo no sé yo no sé nada yo no sé si será estos dos juegos de la wii u los veo muy recientes muy muy recientes y algo muy importante es que ya contamos con la nintendo switch online y allí tenemos las consolas la nes entonces yo no creo que vendan el primer de legend of zelda ni adventure of link es el da 2 por si algunas personas dicen no es que dicho calamity no dice de legend of zelda pues tampoco es el segundo juego de la historia de legend of zelda no se llama de legend of zelda dice celda 2 pero bueno ese es otro tema no creo que sacan esos dos juegos porque pues ya los podemos jugar en línea en la super nintendo entonces no podemos jugar el mejor zelda de la historia para un servidor para mí a link to the past no creo que lo vendan ni luego hagan un remaster no ni un por mucho menos ya está ya lo podemos jugar en la switch mismo caso de ocarina of time y mayor as mask ya lo podemos jugar en la nintendo 64 no creo no creo pero es que nintendo es capaz de todo pero bueno aquí viene mi especulación responsable ya lo he dicho varias veces como mi queridísimo amigo yo soy la sombra del imperio la sombra del imperio dice especulación responsable yo no creo que nintendo haga esta grosería de que el celda del año 2022 sea el port de los juegos 3d de la nintendo 3ds de ocarina of time y de mayor as mask yo no lo creo porque porque ya los podemos jugar en sus versiones originales en la nintendo switch lo que yo sí creo ojo acá ojo acá sí creo yo que podamos tener y les quiero preguntar a ustedes de minish cap ese ese sí y híjole que juegazo juegazo yo creo que puede ser un port comenta en los comentarios porfa si tú crees que puede haber un port este año para que sea el celda de el año 2022 porque también está la otra vertiente por eso les pedí que pongan en los comentarios a ver tú crees que va a haber un port así como ya pasó con links awakening para tener un año completo y redescubrir o los que no lo han jugado visitar por primera vez este maravilloso juego hecho por capcom y nintendo porque les digo también está el otro lado de que la nintendo switch online ya tenga desbloqueada la consola y los juegos de la game boy advance eso también es muy probable y por ende ya podrámos ya podamos perdón jugar aquí el juego original desde minis cap en la switch pagando la membresía también tú comenta esto si lo crees no no creo que hay un port carlos porque va a ver la game boy advance en la online y ya vamos a jugar ahí lo que es de minis cap y también comenta acá abajo en los comentarios si tú que eres capaz a nintendo de que no pues es que el juego del año el juego prometido de celda este 2022 pues ahí está ya mira ahí está se lo dimos en febrero de 2022 con el mayor es más que en la nintendo 64 de la switch online y acá te doy el game boy advance y ese también es el de minis cap yo no creo eso yo no creo eso no creo que nintendo se atreva a la tal grosería yo creo que si va a haber un juego especial que no estemos teniendo la oportunidad de jugarlo en la switch online y en ninguna de sus consolas si veo muy probable que venga de game boy advance por supuesto o por lo menos la game boy la tradicional o la game boy color y ahí ya podemos jugar a los oracles oracle of season y oracle of ages eso sí lo veo probable entonces yo sí creo que el juego el celda de de 2022 ese juego prometido puede ser un port de minis cap un port de los oracles y aquí ya sueño sueño cañón que nos venda nintendo ese tercer juego de los oracles que nunca salió y que va a permitir esta ya tecnología de este nuevo siglo este nuevo milenio la interconectividad en tres juegos eso yo sí lo creo y lo que y lo deseo así que ahí está esas son mis predicciones puede ser de minis cap o los oracles veo complicado que traigan juegos un poco más recientes como a link between worlds como los mismos que comenté al principio del vídeo fue las princesa hd yo digo ni de broma ojalá y si no hay que malinterpretar mis palabras ojalá la verdad yo soy el primero que quiero que salga yo quiero todos ya pero no no siento que sea algo más probable de lo que les acabo de comentar porque ya los phantom hardware glass los spirit tracks y con ello creo que allí si tendríamos que tener un tema con la jugabilidad de los joy cons que también se puede de por supuesto esta doble pantalla también se puede pero yo veo más probable un de minis cap y los oracles o los oracles bueno es lo que yo les quería comentar la verdad agradezco a todos que hayan puesto atención a este merolico y nos vamos a despedir como siempre pero no sin antes recordarles que cada juego tiene su historia pero sólo uno es leyenda